Bueno amigos, aquí les habla la VTuber con pene. Bueno, les tengo que contar algo porque los siguientes videos que van a ver a continuación van a tener unos ruidos bastante extraños. No es su teléfono, no es nada paranormal en su casa. Les cuento el contexto para que puedan entender y así también entender por qué suena así. Estos videos los grabé en octubre del 2023, en época de Halloween. Entonces, como el interfaz de los directos cambió temporalmente para hacer Halloween, pusimos ese interfaz nostálgico del Windows. Entonces, a veces cuando yo estoy hablando suena un ruido bastante raro. Eso es por la temática del directo. Así que me gustaría que ustedes entiendan eso para que no me pregunten ¿Por qué suenan esos ruidos raros en el video? Es por eso. Son todos los videos que van a ver con la temática de Halloween. Así que eso, los quiero y disfruten de este extracto. DRAGONBALL DAIMON Quiero volver a hablar de DRAGONBALL DAIMON Necesito hablar de DRAGONBALL DAIMON Que el último clip de la semana pasada ya di toda mi opinión y toda mi frustración de esa horrible anuncio que hizo DRAGONBALL. Horrible anuncio, no significa que la web es fea. Simplemente fue decepcionante de tantos años esperar una continuación de DRAGONBALL o algo interesante DRAGONBALL ¿Para qué? ¿Para qué veamos cabrón chicos peleando? No. ¿Para ver a Goku niño de nuevo? No. Ya vimos esa weá. Necesito seguir hablando de DRAGONBALL DAIMON ¿Qué puedo hacer? Tengo ideas. Y en este clip voy a dar unas ideas que son mil veces mejor que la idea de DRAGONBALL DAIMON Mi idea las voy a dejar claras, las voy a regalar si alguna vez quieren hacer algo parecido o si a alguien les interesa estas ideas para poder compartirlas para que alguna vez DRAGONBALL se ponga algo serio. Algo que a mí me molesta, Toy Animation, Akira Toriyama Consideran que DRAGONBALL es para un público infantil. Ellos tienen la idea de que todo lo que van a hacer relacionado a DRAGONBALL tiene que ser para un público para niños. Creo yo, si tú tienes ese pensamiento de que tu obra es para un público infantil no vas a poder explorar cosas interesantes que construiste en ese universo. Unos ejemplos bastante interesantes de éxitos Marvel, DC y Star Wars. Marvel, por ejemplo, que claro, la mayoría de los cómics son para un público joven entre unos 18, entre de los 8 hasta los 18 años. Buenas cabros, aquí les habla JerryTalk de la postproducción. Tengo que corregir el último afirmación que dije que solo los niños y jóvenes compran cómics. No es así, porque hace muy poco se reveló que mucha gente pasado de los 30 años y llegando hasta los 50 compran cómics también. Obviamente, este tipo de personas que los compran son personas que compran cómics clásicos. Sacas antiguas de Marvel, sacas antiguas de DC. Así que el mercado de los cómics es bastante variado de edades. Y bueno, sigan escuchando a esta Btuber, que a veces se equivocan porque es muy huevón. Pero Marvel últimamente, estos años, estos 10 años que ellos han producido contenido, le ha ido excelente. Mucha gente ha seguido consumiendo sus productos porque Marvel alberga todo, desde el público infantil hasta el público adulto. Para Marvel tienen los niños chicos, tienen las series de Spider-Man Baby que salen en Disney+. Tienen series de los monitos chiquititos, series infantiles. Tienen Miss Marvel, por ejemplo, va todo. Y para los adultos tenemos Deadpool, tenemos las películas importantes como las Avengers. Tenemos Dark Devil. Y yo creo que eso hace que el universo de Marvel sea muy interesante de seguir. Es lo mismo que pasa con DC. DC, tú podías sacar Batman Baby, Batman o los mascotas de DC. Y después tenemos cuestiones como Joker, por ejemplo. O como The Batman. Películas para un público adulto. En el caso de Dragon Ball, no es así, hueón. No es así. Todo lo que hace Dragon Ball está enfocado por un público infantil. Y se limitan en eso. Yo lo vuelvo a decir, Dragon Ball es un anime que ha generado generado infancia a mucha gente. Hay gente que tiene 50 años, su infancia fue Dragon Ball. Hay gente de 40, ahora yo que tengo 30. Entonces, como yo soy una persona adulta, a mí me gustaría poder seguir consumiendo este producto para un público de mi edad, ¿cachai? Y eso lo debería entender ahora. Es que nosotros no podemos hacer eso porque no hay... No, no, no hay plata. Es mentira. Toy Animation y El Quirator ya se ganan millones de millones de plata. Igual sacan un moco de Goku, venden millones. Venden millones. Esa tontera que me digan que no tienen plata para hacer harto contenido de Dragon Ball me parece una estupidez. Así que, en este clip voy a dar tres ideas bastante interesantes para que alguna vez estos tipos, estos japoneses se pongan bio y hagan hueas buenas de Dragon Ball y dejen de ser tanta basura. ¡Idea número uno! Uno de los problemas que yo encuentro es que Dragon Ball tiene una historia bastante interesante en su universo. Me parece interesante el universo de Dragon Ball. Las razas, las razas Saiyajin, los Majin. Me parece muy interesante todo lo que alberga más allá de Goku y de las esferas del dragón. Las razas de los Namekis, la raza de Freezer. Hay tanta, tanta historia interesante que tú puedes albergar con Dragon Ball. Mi primera idea, sugiero yo, que hagan una serie que se base en eso, en el universo de Dragon Ball. Y yo creo que una cosa que podría ser muy interesante es hacer un anime basado en la raza Saiyajin. Y me refiero a una precuela de Dragon Ball. No es Dragon Ball, hay que dejarlo claro, no es Goku, el protagonista, sino que yo creo que es la raza Saiyajin. Como una de las razas tan poderosas que destruían planetas y conquistaban galaxias, se extinguió. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué Freezer? ¿Por qué Bills les tiene tanto miedo a esta raza de guerreros? Sé que algunos me pueden... Yo sé que el típico youtuber que consume Dragon Ball nos va a decir sobre esto, pero sería interesante verlo visualmente, cómo un imperio cae. Yo creo que eso genera mucho más interés. Que por ejemplo, si ya puede ser... ¿Cómo vamos a hacer algo que a la gente le interese? Tenemos un personaje muy querido por el fandom de Dragon Ball, que es Bardock. Bardock es el papá de Goku. En vez de traerlo al futuro y hacerlo Super Saiyajin, podrían contar más de su historia. Sé que en la historia de Granola, albergaron un poco el pasado de Bardock y eso nos encantó. El fandom de Dragon Ball de verdad nos fascinó de que Bardock por fin tiene un desarrollo y tiene una historia profunda. Eso deberían encargarse en una serie. Contar el pasado de Bardock, cómo era desde un Saiyajin que le hacía caso a Freezer, a cuestionarlo y a declararle rebeldía contra él. Sería interesante también ver cómo conoció a Jinne. ¡Eso! Akira Toriyama debería contarlo y escribirlo y explicarlo. O sea, Akira Toriyama le da paja. ¡Puta, que baja! Escribido. Y conocieron mientras peleaban. Sería interesante conocer a los compañeros de Bardock. La relación entre Bardock y Freezer, más allá de que estos guanes al final se agarraron la putea, pero conocerlo un poco más. Conocer el planeta Saiyajin, conocer al rey Vegeta, conocer a Cooler, conocer al papá de Freezer. ¡Eso! Me parece más interesante, porque así vamos a tener claro el universo que tenemos. Y yo creo que ahí Dragon Ball, por primera vez, se podría volver algo muy interesante. Es lo mismo que yo me refiero a una excelente serie de HBO que se llama La Casa del Dragón, que muy poca gente la ha visto, lamentablemente, pero a mí me encanta, que es la precuela de Juego de Trono. Juego de Trono, para explicarlo fácil, es una guerra de varios factores y en Casa de Dragón cuenta la historia de los Targaryen, que era un grupo de personas que tenían dragones, que en Game of Thrones desaparecieron. Solo habían dos. Que era Daenerys Targaryen y su hermano. Y en la serie La Casa del Dragón te cuentan cuando ellos eran un imperio. ¡Eso! Me parece increíble. Un spin-off de Dragon Ball o una precuela de Dragon Ball basado a todo ese universo que tienes. Es hermoso, de verdad. Algo como... Más allá de que Freezer quiere conquistar el mundo, porque sí, porque realmente Freezer quiere conquistar el planeta. ¿Cómo es la relación entre Freezer con su papá? Sé que varios me dicen, pero si eso ya lo explicaron, hermano. Pero sería interesante que lo alberguen un poco mejor. Esa es mi primera sugerencia que yo le podría darle al señor Akira Toriyama. En vez de traer a Goku, en vez de traer a los personajes como niños, albergue su historia, explore su historia, explore sus pasados. El famoso personaje Yamoshi. Podrían albergarlo en la precuela. Entre el fandom de Dragon Ball, hay mucha gente que le interesa saber qué pasaría si sucede esta situación. Los What If. Es algo que últimamente Marvel lo hizo excelente con su serie de Disney Plus, que es What If. ¿Qué pasaría si Taro no conquistara, no usa el chasquido? ¿Qué pasaría si los Avengers no salvan el planeta? Historias de otras historias basadas en los What If. Sería muy interesante. Y esta es mi segunda idea de un What If de Dragon Ball. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Goku no llega al planeta Tierra? ¿Llega a otro planeta? ¿Qué pasaría si el planeta Saiyajin no se hubiera extinguido por Freezer? ¿Qué pasaría si Goku nunca se golpeara la cabeza? Sé que muchos de esos ya se respondieron. Es un ejemplo muy banal. Pero hay miles de historias interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría que si en vez de Trunks, en vez de Trunks, Gohan en el futuro? ¿Qué pasaría si en vez de matar a Gohan, matan a Trunks? ¿Qué pasaría con Gohan? ¿Gohan viajaría al pasado a pedirle ayuda a Goku? ¿Qué pasaría que nunca despierten a Majin Buu? Hay varias historias que a la gente le interesaría saber. Obviamente eso, Akira Toriyama, obviamente no es canon. Pero sería interesante que Akira Toriyama nos podría decir bueno, si hubiera pasado eso, no sé, los personajes hubieran hecho eso. Y yo creo que ahí podrían hacer algo bastante interesante. Algo corto, yo creo que un anime estilo 10 capítulos, 5 capítulos, o cortos, se podría decir de unos 10-15 minutos, 20 minutos, pocos capítulos que alberguen unos what if. Sería bastante interesante. También, por ejemplo, en los what if, volver a recrear escenas de Dragon Ball. Vamos a algo, vamos a dividir un poco la segunda cosa. Además de eso, me gustaría que los what if sean hechos por estudios que no sean Toei. Toei es la productora, Toei es dueño de eso y puede hacer lo que quiera. Pero que Toei contrate a personas externas para que les ayude a animar algunos capítulos. Porque yo creo que sería interesante ver Dragon Ball en otros estilos visuales. Por ejemplo, claro, todo tiene que basarse según lo que ha hecho Akira Toriyama, pero ver un estilo de arte diferente me genera bastante interés. Por ejemplo, no sé, que Ufotable hiciera un capítulo de un what if con esa animación hermosa o Madhouse o un estudio CGI o contratar a animadores underground de internet para que hagan unos capítulos. Bueno, el sueño del fandom no sé si han visto los episodios redibujados, reanimated de un anime. Sería bacán verlo ahí de manera oficial y producida por Toei. Pero bueno, algo un poquito más artístico siento yo y por lo menos es mil veces mejor que traer a Goku y a sus amigos chiquitos. Disculpen, tengo que detener este extracto porque antes de continuar con este hermoso video tengo que agradecer a todas las personas que me ayudan a estar acá haciendo stream a todos los miembros de YouTube. De verdad, se los agradezco muchísimo todo el apoyo monetario que ustedes me dan todos los miembros y todos los super chat y también los super gracias. De verdad, los quiero mucho y obviamente este clip es para ustedes. Y bueno, después de ese regaloneo continuemos con el video. Voy a omitir la saca de moro y granola. No lo voy a poner en estas ideas porque claro, esa hueá todos lo quieren, ¿cachai? Estas son ideas que yo me pude pensarla y decirle esto es mil veces mejor que ver a Goku, a Vegeta y a esos hueones que a los chicos de nuevo. La tercera y la última. Bueno, ustedes ya habrán sabido muy bien Dragon Ball si tiene un final. Mucha gente cree que ya no el Dragon Ball no tiene un final porque la historia se expandió con Super, pero sí, tiene un final que es Goku maestro enseñándole a O. El cambio de traje de Goku representa mucho la personalidad de Goku. Goku en ese vestimenta azul tiene un cambio, tiene un cambio. Yo creo que ahí él se vuelve un maestro con O. Aunque Akira Toriyama no lo ha dicho y que Akira Toriyama no dijo eso, no podemos decir que es un maestro. Pero sí, al final de Dragon Ball él ya no entrena con nadie, él está enseñándole a O. Yo creo, si quieren continuar con Dragon Ball más allá final de Akira Toriyama y no volver a cagarla con Daima o con GT, que hicieran un spin-off protagonizado por O. Creo yo, siendo el protagonista un personaje que yo creo que es muy interesante como desarrollo de personaje. Un chico que tiene un poder oculto de uno de los villanos más aterradores de todo Dragon Ball, Majin Buu, el malvado Buu chico, uno de los personajes que le hizo hasta Goku sufrirlo en pelea. Sería bueno que O. conozca esas cosas y también sería interesante ver una nueva faceta de Goku como un maestro porque aún no hemos visto la faceta de Goku enseñando las nuevas generaciones ataques, poderes, cosas así. Sería muy interesante ver esa faceta de Dragon Ball que sea un maestro que dé consejo que sea un poco más maduro y no ese comportamiento de pendejo a hueonado o ese tipo de 40 años con crisis de existencia. Verlo maduro, ver una persona que ya ya llegó al límite de su vida y ahora lo que quiere hacer pasar su resto de lo que le queda en la vida como Saiyan o Saiyan como lo dicen mis compadres españoles enseñando a nuevas generaciones. Vernos villanos de Dragon Ball pero que no esté todo relacionado con Goku yo creo. Yo lo vuelvo a decir Goku es un personaje muy bacán como prota de Shonen pero Dragon Ball no es solamente él hay muchas cosas interesantes tenemos a Piccolo tenemos a los Namek entonces yo creo que es un personaje muy interesante que podrían albergar lo más allá de una continuación de Dragon Ball y también ver otras facetas de Goku yo creo que quiero verlo como maestro como una persona sabia también me gustaría ver a Gohan no Gohan porque Gohan estar en su propia volada como con la pan pero me gustaría ver también a Vegeta en otras facetas de verlo los típicos de siempre peleándose esa sería una idea que yo daría una continuación de Dragon Ball un spin-off porque yo no ahí yo creo que Goku no debería ser el prota debería ser un personaje secundario que esté apoyando y dándole dándole más inspiración a las nuevas generaciones yo creo que todas esas tres ideas son mil veces mejor que Daima mil veces mejor y yo le voy a explicar por qué ya lo dije en el clip antiguo pero si no lo viste porque de abajo te lo explico de una cierta manera volver a traer a Goku chico es volver a cometer los mismos errores de GT Toy Animation Akira Toriyama están cometiendo los mismos putos errores que pasó con GT traer a Goku un niño es volver a traer las falencias que tenía GT Goku cuando cuando crece madura en cierta manera y volver a traerlo todos los personajes infantes weón y y tener esa ahora según Akira Toriyama defendió la idea de que Daima no es el anime más violento de Dragon Ball y habrán cosas que vamos a quedar impresionados lo dice pero me parece que la justificación no tiene sentido traer a los personajes de bebé es como una manera de traer a nuevas audiencias a Dragon Ball se nota ahora que los niños del super ya crecieron ahora quieren buscar a los niños de ahora de la generación 2020 y que pasa con todos nosotros de verdad que nosotros tenemos que tragarnos esa weá y asumir que eso es el nuevo anime de Dragon Ball tú nos estás diciendo que todos los que queremos algo más serio de Dragon Ball porque eso es como Dragon Ball una obra para cabros chicos weón porque si es así puta ya no me interesa nada nuevo que saquen entonces porque así que bueno ahí está mi idea perdón por hacer otro clip de Daima pero tenía que hablar de esa weá tapar mi砂 ¡Gracias por ver el video! ¡idan physics y juman químán 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 jack?? ¡Venoritom químán 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 que immécies se